Y tú, guapísima, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿cómo se está nerviosa? Madre mía, qué locura. A ver. ¿No te tiran? A ver. Espera, te lo voy a soltar. Oye, no le muerdas a Correa Negro. Y menos eso, que ya la otra que yo sé eso. Ahí. Ala, venga. Juega ahí un poquitín con ellos. ¿Por qué le pitaron entonces? Mira, que contenta siempre estuvo con él. ¿Qué pasa? Mira, mira, pero bueno. ¿Qué pasa? 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 ¿Se te pica? ¿Se va a caer nada más? ¿Qué? ¿Y era el coche rojo? Claro, ya lo mire por el... Muy bien. Venga, vaya. ¿Cómo no? Sí, además es que tengo unos problemas con el vista, tío. Se me reinicia el ordenador solo. Voy a ver si he instalado el XP en el portátil y quito el vista porque, bueno, hay unos problemas del copón. Siempre hay problemas, sí. ¿Cómo? Qué guapina está la perrina también, tío. Una cabeza, ¿eh? Un cabezón, esa perra, tío. España. Porque, oye, igual te lo ve peña de Francia, de América. De saber dios. ¿Cuándo? Claro. De todas maneras, si no... Ya te dije, te veo de los perros. No, no. Y de todas maneras, eh... Pero de todas maneras, eh... Pero de todas maneras, no te voy a... No, no. De todas maneras, no te voy a... No, no. De todas maneras, no te voy a... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se ponen locos con el brocha. Sí, les gusta mogollón los dos. Es que negros como ellos en grande, tío. Mira, ya se quejó antes de nada ya. ¿Qué te pasa, tío, guapísimo? ¿Cómo? Me lo llevo yo para casa conmigo. Ahí estoy, ya. Me lo llevo yo a casa conmigo. ¿Eh? ¿Qué le hacen a tu novia? ¿Qué le hacen a tu novia a tu novia? ¡Mira para allá! ¡Eh! Mira, tú también. Aquí hay para todos. Aquí hay para... ¡Oye! ¡Madre! ¡Qué burra es! ¡Qué guapinas en los perrinos, esto, tío! ¡Negri! ¿Qué te hace? ¿Qué te hacen los perrinos? ¿Qué pasa, tío? ¡Hala! ¡Qué loca está! ¡Ja!